¡Suscríbete al canal! Lo que están viendo en pantalla es, se los juro, es algo que promete, promete mucho. Es un fan game realizado por un equipo argentino, español, ¿bien? Y no sé si habrán chicos de otras nacionalidades trabajando en él, porque no me pude comunicar muy en extenso con el creador del juego. Sí le pedí autorización para hacer este gameplay de su beta, ¿ya? Y de verdad chicos, estuve probando un poquito para ver qué tal, si es que valía la pena o no hacer un video de este fan game. Y tiene una pinta, pero tiene una pinta chicos, que de verdad, ustedes van a querer jugarlo. Yo les voy a dejar en la descripción del video para que lo descarguen, pero es que de verdad chicos, que es... Se están pasando, con este jueguito se están pasando. No hallo la hora de que lo terminen, porque tiene una pinta, pero hermosísima, loco, hermosísima. Vamos a dejar de tirarle flores y vamos a jugar para que lo vean, para que cachen lo bonito que está. Y bueno, hice hype y tal como yo, vamos. Enter. Vamos, 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 vamos. Pero no le puse enter, ahora sí. Enter. Juego nuevo. Como es una beta, no me permitirá opciones ni nada, eso es solo jugar por ahora, pero chicos, o sea, no tiene pérdida. Me encanta. Hola, perdona por la espera. Es un gusto conocerte, soy la profesora Espino. Esta es mi laboratoria... Me estoy muriendo, me estoy muriendo, lo noto, te lo juro. Veo la luz, eh. Este es mi laboratorio, y aquí estudiamos la fuerza de los Pokémon. Pero te hablaré de eso más tarde. Como sabrás, este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los humanos y los Pokémon viven juntos y en armonía. Hay quien combate con los Pokémon para estrechar lazos y hacerse más fuertes. Y otras personas como yo los estudiamos para saber más de ellos y del mundo en el que vivimos. Todavía hay muchas cosas fascinantes por descubrir acerca de este mundo. Hay algunos errores ortográficos, pero creo que se van a ir puliendo con las revisiones. Y eso es Pokémon. Así que pásenlo por alto. Algunos errores de ortografía hay, sí. Pero son chicos bastante jóvenes los que están trabajando en este juego. Así que tomemos en cuenta eso y tomemos en cuenta de que es una beta, ¿ya? Nadie se ha preocupado tanto por mí. Así que no se preocupen por eso. Bien, ahora vayamos al grano. Tu madre ha venido a verme porque quiere que te dé un trabajo. Lo cual es una buena idea porque necesito a alguien para que se haga cargo de cierto asunto. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Aquí todavía falta de que podamos ver si es chico o chica al... O ver, o sea, no sé si es chico o chico. Ver el modelo de personaje cuando pongamos chico y ver el modelo de personaje cuando elegimos chica. Voy a elegir chico por ahora. Ahí está. ¿Cuál me dijiste que es tu nombre? Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle... Sebas... Can... Y... Enter. ¿Te llamas Sebas Can? Pero por supuesto. Oh, le puse... Espérate, espérate. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Ahora sí. Fucking tecla, escribe. Se-ba-x-can. Ahora... ¿Por qué no escribirla? Ah, ahí está. Sebas... Ah, porque no deja escribir más largo. ¡DEMONIOS GOM! ¡Eres realmente un genio! Ya, pongámosle Sebas entonces. Nada más. Sebas. ¿Te llamas Sebas? Sí, por supuesto. ¿Y qué edad tienes? ¿De 3 a 16? No, 17 a 21. 22 a 30. Seamos realistas, ¿cierto? Seamos... Uy, tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? No. Más de 30, ¿pa' qué no bueno? La verdad, las cosas como son. Y eres una persona bastante experimentada, de eso no hay duda. Uh, ¿cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Sabes que somos personas experimentadas? Me agrada eso. Prosigamos. Debo recordarte que para este trabajo debes tener un Pokémon ya en tu disposición. ¿Qué tipo de Pokémon es? Uh, aquí podemos elegir Agua, Fuego o Planta. Agua, Fuego o Planta. Uf. Oh, tengo muchas cosas en la cabeza. A ver. Vamos a elegir a Planta. Porque quiero y porque veo. Bulbasaur, Chicolita, Trico. Tortwick, Snivy, Chespin y Rowlet. Uh, podemos elegir un... Podemos elegir un montón de... De todas las generaciones. Charmander, Cyndaquil, Torchic, otro. Chinchard, Tepic, Fennecid, otro. Liden. Y en Agua, Squirtle, Totodile. Oh, el cabro. Piplof, Ocha, Wolf, Rocky. Poplio. Oh, lo siento chicos, pero aquí yo... Moodkeep, el legendario. Ya lo saben, ¿o no? ¿Se acuerdan del legendario Dante o no? Del... Ah, Pokémon Chile. Oh, weán, qué legendario que fue, eh. El Pez Lodo. Entonces es tu Pokémon, pero por su pollo. Por su pollo. Muy bien, Sebax. Ven a verme mañana en el laboratorio para una entrevista. Veremos si estás cualificado para lo que voy a proponerte. Trata de no llegar tarde. Odio la impuntualidad. Uh, cuidado. Nos veremos pronto. Y se va a tomar por culo. Y empieza esto. Sebax ha obtenido un Moodkit. Ahí tenemos al Moodkit. ¿Quieres ponerle un apodo? Pero por su pollo que le vamos a poner un apodo. Por su pollo, porque este es legendario. Es legendario. Bien, bien, bien. Miren qué lindo. Miren la música. Me encanta. Chicos, que tiene cositas tan lindas que para hacer una beta... Están, pero es que de verdad se nota que le están poniendo un cariño al juego. Que a mí me encanta cuando le ponen ese nivel de detalle. El juego detectó que la batería... Ok, típico. Típico cuando estáis usando el notebook conectado. Veamos. ¿Qué es esto? Oh, tenemos las deportivas. Podemos correr entonces, ¿o no? Sí, ahí ya corremos. Genial. Ahí corremos. Bien, bien, bien. Mi peluche de Snorlax. Alguien le arrancó la etiqueta. Ok. ¿Y esto qué es esto? Una plantita. Mira, hay una Nintendo Switch. Ahí. Hay una Nintendo Switch. Es mi Nintendo. Estoy esperando que salga a la venta el Pokémon Espada. Ja, ja, ja. Qué buena. Moodkit. Me lo compré porque me hacía recordar a Moodkit. Ah, un muñequito de Moodkit. Ok. Papelera. Ok, está lleno de papeles. La televisión. Ah. En los computadores siempre hay algo. Almacén de objetos. Sacar objeto. Sí, una poción. Ojo que nos puede salvar. Ojo que nos puede salvar la poción. Salimos de aquí. Y aquí hay otro objeto. Mapa regional. Bien, bien. Se me puso el mapa regional en los objetos claves. Veamos. Mochila. Quiero revisar ese mapita. Usar. Región Briol. Así se llama la región. Ey, que me gusta mucho. Me gusta mucho. Todavía no tiene puestos los nombres de los pueblos. Obviamente, esto es una beta. Pero me gusta. Mira. Ojo, ojo. Bosque Otelo. Ruta 2. Ok. Bosque Otelo. Ruta 2. Ruta 4. Ciudad Escarlata. Central de Entrenadores. Ojo. Ruta 5. ¿Quién dice ahí? Rancho Orwell. Valle Sonflora. Ciudad Mar. Ciudad Centeno. Hogar de la Tienda de Bicis. Monte Lomo. Ciudad Tormes. Chicos. Parece que hay telita que cortar aquí. Parece que hay telita que cortar. Y me gusta bastante. El mapa se ve bastante bien. Bien, 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 bien. Mis dieces. Ey. Nuestra madre. ¿Se puede saber qué son estas horas para levantarse? Hoy tenías una reunión con la profesora Espino hace 15 minutos. Uh. Voy atrasado 15 minutos. Más te vale que salgas ya mismo para el laboratorio. Y que esto no se vuelva a repetir. Uh. Mi mamá es un poco severa. Ojo. Cuidado. Cuidado. Ey. Ahí está mi viejo. Oye, viejo. Pásame una luka. Tu madre me ha dicho que tienes una entrevista con la profesora Espino. Sé que ella puede ser muy seria a veces. Pero en el fondo es muy amable. Te deseo suerte. Vamos. No hay nada más por aquí. No. Nada más. Miren qué lindura. Miren qué cosa. Ey. Piedra. Yo lo reviso todo. Ustedes lo saben. Un arbolito. Miren qué lindo, weón. Mira. A ver qué nos dice este. La tecnología es increíble. Ahora mucha gente puede hacer sus propios juegos. Y compartirlos con mucha facilidad. Oh, sí. Oh, sí. ¿Y este otro qué hace ahí? Vamos a ir. Vamos a ver. Casa por casa. Casa por casa. ¿Qué hay aquí? De cuando en cuando me siento solo. Por suerte tengo mis Pokémon para hacerme compañía. Ok. Y ahí tiene un par de... Ya. Un lombre. Un Loutard. Que están a su bola ahí jugando. Vamos. Salgamos de aquí. ¿Y este qué hace? ¿Podrían no comerte todo y dejar algo para mí? Monsh. Ese Monshlan me entiende. Ese Monshlan me entiende. Sabe mucho. Miren qué lindo. Miren qué bonito está esto. Ok. Asumo que esta es la casa del tipo Monshlan. Ahí está comiendo feliz de la vida. Así que en la casa no hay nadie. No hay nada más por acá. Ah, miren. Por aquí podemos salir. Ah, no puedo salir del pueblo. Debo ir a ver a la persona. Ok, ok, ok. Vamos a ver a la... Oh, miren, miren. Mr. Junior es muy... Ah, Mines Junior es muy adorable. Le di una piedra eterna para que nunca evolucione. Si le quiera hacer una de esas piedras en un Pokémon nunca evolucionará. Te daría una, pero ya no me quedan. Ok. Ey. Vegetes. En esta parte es la más relajante. Este debe ser mi lugar favorito en el mundo. De igual forma no he viajado mucho. Ok. Y este... Tarraja. Parece dormido. Ok. ¿Qué hay aquí? Oh. ¿Qué hace un patrón aquí? Parece ansioso. Ok. Y este... Si termino de hacer los caceres, mi mamá me dejará salir a jugar con patrón. Ok. Ok. Señora, deje salir a su hijo a jugar. Tú eres Sebas, el nuevo ayudante de la profesora, ¿cierto? Oh. Ya me conocen. Ya soy famoso. Ya soy nuevo ayudante de la profesora. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que ya soy el nuevo ayudante? ¿Quién te dijo? ¿Y esta casa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Oh. Señor viejales. Dígame. Construir esta casa con mis propias manos. Cada rincón es un recuerdo que nunca olvidaré. Ok. Señor viejales. Oh. Nací en esta casa el tiempo que pude pasar. Pero lo siento. Por este lugar nunca cambiará. Ok. Quisiera mudarme. No soporto a este pueblo. He hecho por desgracia mi marido no piensa como yo. Ok. Ok. La señora se quiere ir a tomar por culo y el marido está muy, pero que muy a gustito. Así que no se va a mover ni a patar. Bueno, me encanta lo de estar había ahí volando. Qué detallazo. Qué detallazo. Bueno, el juego lindo. A veces la profesora se pone muy exigente y da miedo. Necesito descansar de cuando en cuando. Cuidado con la profesora que... Ojito. Ojito. No hay nada aquí. No, nada aquí. Los Loutat que hay ahí. Miren los venos, ¿no? Genial. Vamos ahí. Este es, asumo que es laboratorio, ¿cierto? Laboratorio Spino. Sabe que sí. ¿Dónde se aprende el maravilloso poder Pokémon? Ok. Vamos. Ahí está la profe. Ok. ¿Y este qué dice? Perdona, no puedes bajar. Son órdenes de la profesora. Ya sabes cómo se llama. Ok. Samantha Spino, licenciada en investigación Puchamón. Es el título de la profesora. Ok. ¿Y este? Ser investigadora es un trabajo muy difícil. Muchas veces infravalorado. Ok. Acá arriba. Lo siento, profesora. Después hablamos nosotros. Yo voy a ir a ver qué hay aquí arriba. Permiso. Permiso. Que dice esta. Nunca está de más sentarse a leer y recordar lo que ya sabemos. Ok. Estoy buscando un libro que dejé por aquí por error, pero no está. Espero que nadie se lo haya llevado. Ok. ¿De qué libro habrá este tipo? No hay nada ahí. No. Tampoco ahí. ¿Y esta tipa? Mi trabajo es muy importante. Ayudar a la profesora es todo un honor para mí. Ok. Vámonos a tomar por culo y a hablar con la profesora. Profe, ya llegué. Atrasado, pero no importa. Me alegro que hayas venido. Estaba esperándote. He de decir que estuve pensando mucho sobre ti. Sobre si eres el indicador para el trabajo o no. Debo admitir que no me convence mucho. Anda. Pero profesora. No ve que soy. Yo soy. Debo admitir que no me convence mucho. Pero no por eso. No voy a darte una oportunidad. Pero todos merecemos una oportunidad, profesora. Por favor. Dice. A ver. Al menos tendrás la oportunidad de demostrar si te mereces el puesto. No quiero alargar esto más de lo debido. El tiempo pasa y necesito aprovecharlo. Sabes llegar al bosque, ¿cierto? Sí. Te estaré esperando allí. Supongo que si recorrimos todo el pueblito. Ahora sí podemos salir por la puerta que había al principio. ¿Se acuerdan? Supongo. Quiero suponer. Vamos. Corre, Sebas. Corre, 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 corre. Que te hace falta. Corre. Vamos. Ahora se supone que sí puedo salir. Sí. Ahora puedo salir. Ojo. Ojo, qué lindo. Bienvenido a la ruta 1. La ruta 1 es conocida por ser la ruta más pequeña de toda la región. Además de ser una de las entradas hacia el bosque Otelo. Qué buena. Weón, por fin. Algo que siempre busqué. Mira, weón. Te dice hasta los Pokémon que puedes encontrar aquí. En esta ruta pueden hallarse varios tipos de Pokémon. Desde Starliss, Low Twats y Skitties, entre otros. Weón. 10 de 10 tu idea. 10 de 10. Ayer se le haya ocurrido. Ayer se le haya ocurrido poner una pequeña reseña de qué es esta ruta. A dónde te lleva. Qué Pokémon puedes encontrar aquí. Está 10 de 10. De verdad. Te lo mereces. Está buenísimo. Acá, espérense. Estos están peleando y no me van a dejar pasar. Sí. Dicho, dicho. Vamos, Cacnea. Dale todo lo que tú puedes. Ok. Están agarrándose a todo ritmo. Y este que dice. Los carteles tienen información sobre la ruta en la que te encuentras. Y sobre los Pokémon que habitan en ella. Nunca está de más detener Salelos. Para nada. En este juego no me voy a... Bueno, voy a leerme todos los putos carteles. El bosque está ahí adelante. Pero no me gusta mucho. Los Pokémon, bicho, me dan asco. Ok. Ok. Ey. Vamos. ¿Qué dice aquí? Pistas para el entrenador. Pulsando la tecla F, el juego irá más rápido. Ah. Mira. Claro que sí. Va más rápido. Bien. Genial. Para los apurones como yo, eso es clave. Nada por aquí. Miren los lombres ahí. Jugando felices de la vida. Me encanta. Me encanta. Está bien hecho. El bosque es un lugar muy agradable. He visto mucha variedad de Pokémon en este lugar. Se siente un ambiente distinto en el bosque a comparación de la Ruta 1. Ey. Una idea. Deberían poner también lo mismo un cartel aquí en el bosque. Un cartel que diga Bosque Hotel o puedes encontrar tales Pokémon. Sería bueno. ¿Por qué se llama así? Bien. Sería bonito. Ojo. Hierba alta. Ojo. Hierba alta. ¿Podemos pelear o no? Sí. Pero por su hoyo. Vamos. Sidot. Cuidado que está fuerte el volumen de los combates. Sidot. Vamos. Dejen sacar la F para que no vaya tan rápido. Ahí sí. Luchar. Gruñido. Placaje. Pistola de agua. Uf. Placaje creo que sería la mejor opción. Ahí está. Uf. Buenísimo. Vamos de nuevo. Placaje. Placaje. Bien, bien, bien. Nos vemos, Sidot. Nos vemos, Sidot. Genial. Me encanta la música. Muy bien, chicos. Bien, ganamos unos puntitos de experiencia. Nunca están de más. Ey, voy a levelear un poquito. Vamos a ponerle la F. ¡Un Slakot! Un Slakot. Voy a ponerle en rápido. Para levelear rápido también. Ahora sí pistola de agua. Ahí está. Esperen, es que quiero ver el efecto de pistola de agua. Saquemos la F. Ya. Luchar. A ver la animación de pistola de agua. Me gusta. Me gusta. Me gusta bastante. Vamos, rápido ahora. ¡Oh, me durmió! ¡Maldición! ¡Uh! Cuidado. Problemas. Problemas. ¿Qué eso va a hacer? Despiértate, porfa, Dante. Bien, se despertó. Toma. A tomar por culo. Bien, subimos a nivel 6. Genial. Genial. Los stats, ¿cómo están? Ataque especial. Ya, ataque fuerte. Ya, las defensas están hasta ahora bien. La velocidad también. Les vamos a atacar este físico al 100%. O sea, ojito. ¡Oh! Nueva mocha. Otro sidot. Otro sidot. Vamos con placaje a muerte. Venganza. Cuidado. Placaje. Vamos. Último placaje. ¡Oh, cuidado! ¡Oh! ¡Me mató! ¡Me mató, hijo de su puta madre! ¡Fuck! Loco. ¡Fuck! ¿Acumuló energía como un hijo de su puta madre? Y nos mandó a tomar por culo. Vamos. ¡Rápido! ¡Rápido! Vamos curados, ¿cierto? Se supone. Espérense. ¿Pokémon? Sí, vamos curados. ¡Ojito! Ojito que tampoco es papita para el loro. Pero es que hay que levelear. Porque si me toca pelear con la profesora. Y no estoy al nivel. Me va a volar la raja, loco. Un Widdled. Vamos. Luchar. Placaje. Ahí está. Bien. Golpe crítico. Picotazo venenoso. Cuidado. Bien. No me envenena. Placaje. Nos vemos. Bien, bien, bien. 35. ¡Uh! La experiencia que dio el Widdled. ¡Ojito! ¡Ey! Estas setas no dan nada. Ya, aquí tampoco hay nada. Nada. Ok. Setita. Nada. ¡Oh! Mocha. Mocha. Un Scatterbug. ¡Oh, loco. Bueno. Hay muchos Pokémon. Hay muchos Pokémon aquí. Placaje. Vamos. Bien. Más de mitad de vida. Placaje de nuevo. A tomar por culo. Chao. 16 punteles. Subimos a nivel 7. Bien, me parece. Bien, me parece. Veamos. Ey, ¿se puede pasar por aquí o no? No. Chañampita. ¡Oh! Mini Zeta. Bien, bien, bien. Había una mini Zeta ahí en la Chañampita. Entonces hay que revisar la Chañampita. La Zeta, voy a decir mejor. Porque aquí los mal pensamos. ¿Qué es eso? ¡Oh! Un antídoto así como... ¡Miren cómo están tirados en el suelo! No están en Pokébola. Está el objeto. Y allá abajo había un objeto, ¿no? Vi abajo. Algo vi allá abajo. A ver. Un Warpud. Vamos. Que no tenga, por favor. Que no tenga la habilidad de envenenar el tacto, por favor. Disparo de Mora. Ok. Placaje. Bien. ¡Oh! Un criticazo que me puso. Placaje. Bien, 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 bien. 22 punteles. No es malo. Aunque, ojo, ahora 22 punteles. A ver. Eso azul. Quiero ver qué es. Otro Warpud. Vamos, Dante. Placaje. Bien, bien, bien. Placaje igual. Voy a tener que usar la poción, chicos. Vamos. Bien, bien, bien. Chao, Warpud. Que te vaya bonito. Ese dio más experiencia que el otro. Mochila. Vamos a tener que usar la poción. Ojito. Poción. Usar. Bien. Bien, bien, bien. ¿Qué es esto? ¡Oh! Genial. Vaya naranja. Mochila. Vaya naranja. Genial. Dar. Bueno. Genial, genial. Llevamos una valla naranja. Y eso es bien. Bien. Otro Pushabon. Vamos. Sidot. Cuidado los Sidot. Que ya nos volaron la raja una vez. Cuidado los Sidot. Placaje. Usa venganza de nuevo. Creo que voy a huir. Sí, sí. No. No quiero comerme otra venganza. Wegan como la que nos comió. Slakoth. Cuidado que este no duerme. Cuidado que este no duerme. Placaje. Vamos. Ahí está. ¿Cómo lo aguanta? A ver. Pistola de agua. Eso le quitó bastante más bien. Por el lado especial le quitamos bastante más pistola de agua. Wegan. Poder capturar un Slakoth en la primera ruta. Poquito se habla. Bien. Subimos nivel 8. ¿Aprendimos un ataque o no? Bien. 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 Su defensa física ahora es mayor que la defensa especial. Así que bien. 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 Ahí está la profesora. Este. ¿Qué dice? ¿Te ha gustado llegar aquí? Pues a mí sí. ¿Ok? ¿Y este? Me gusta venir al bosque a investigar. Algún día salió un gran profesor. Puchamón. ¿Ok? Y hablar con la profe nomás? Puchamón. Me alegra ver que no me haces esperar. El tiempo es importante. Tu Pokémon está un poco cansado. Déjame tratar. Epa. Cuidado. Cuidado que esto me huele. Déjame que te lo explique. Presta atención a lo que te voy a decir. No me gustan las repeticiones. Me dedico a investigar a los Pokémon. Para ser más precisa, investigo el poder que poseen los Pokémon. ¿Por qué los Pokémon son lo que son? ¿De dónde viene tanto poder? ¿Tienen algún límite? Esa última pregunta es la que me resuena más en la cabeza. En los últimos años, los Pokémon que a priori eran considerados débiles, ya no lo son. Antiguamente, un Caterpie, un Seedot o cualquier tipo de Pokémon de poder similar no tendría mucha relevancia. Pero eso era hace años. Actualmente, esos Pokémon han sufrido... Ojo. Ojo. Sufrido. Han sufrido un gran aumento de poder en sus características. ¿Por qué? Eso es lo que trato de descubrir. ¿Crees que está cualificado para el trabajo? Sí, pero por su bollo. Bien, pero tu palabra no me basta. Yo lo sabía. Vamos a tener que pelear. Vamos a tener que pelear, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me lo demuestras con acción? Ven, demuéstramelo. Oh, profesora. Pero, por supuesto. Yo... Yo voy a demostrarle lo que estoy haciendo. ¡Oh! ¡Se viene! Profesora Espino se prepara para atachar un Lilliput. Ojito. Ojito que los Lilliput son cositas. Son cositas serias. Hay que tener cuidado. Vamos. Vamos a ir primero con una pistola de agua a ver si por el lado especial somos efectivos. Pistola de agua. ¡Oh, sí! Bastante efectivo. Malicioso. ¡Qué bonito el efecto de cómo bajan los stats! Y ahora pistola de agua y sería historia. ¿Fuiste bueno Lilliput? ¡Bien! Había que levelear. Yo lo sabía. Siempre, siempre. Bien. 40 punteles de experiencia. ¿No es malo? Profesora Espino, fuiste buena. Estoy fascinada. Sebas ha obtenido 120 por la victoria. Bien, bien, bien. No ha estado mal. Te felicito por tu victoria. Tienes potencial. Por cierto, si quieres ser un mejor entrenador, podrías caminar junto a tu Pokémon. ¡Oh, genial! Nos sigue ahora. Así podrían fortalecer sus lazos. Una cosa más. Estás dentro. El trabajo es tuyo. Bienvenido al equipo Espino. Te estaré esperando en el aleatorio para darte los materiales de trabajo. Y explicarte lo que tienes que hacer. Ven a verme cuando esté listo. Trata de no hacerme esperar. Oh, bueno. Es bastante... Bastante severa. Pero, ojo, miren ahora. ¡Eh, je, je! Dante no sigue pulento. Vamos, Dante. Vamos rápidamente al pueblo. Por aquí, ¿no? ¿Por dónde era? Por aquí. Sí, por aquí, por aquí. Ya me había perdido, ya. Ya me había... ¡Oh, mocha! ¡Moscha de la buena! Scatterbook. Voy a ponerle cámara rápida a esto. Ahí está. Luchar. Placaje. Bien, bien, bien. ¡Uh, casi lo bajamos de un solo golpe! Placaje. Y a tomar por culo. Bien. Trece punteles. No es malo. Vamos. Otro Puchamón. Otro Scatterbook. ¡Ojito! El equipo Pokémon que tendríamos ya si hubiéramos atrapado todo esto. Ahí está. Disparo en el Mora. Lo falla. Espectacular. Placaje. Y a tomar por culo. Bien. Trece puntitos. Bien. Bien. Vámonos. 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 ¡Corre! ¡Oh! ¡Moscha de nuevo! ¡Vamos! ¡Worplus! Me está gustando bastante el puto juego. Y es una beta. Imagínense cuando esté listo. Por fin. ¡Uh! ¡El hermoso! ¡El hermoso disparo de Mora! Me baja la velocidad. No me importa. Placaje nuevo. Chao. Nos vemos. Que te vaya bonito. Subimos de nivel. Subimos de nivel. Bien, 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 bien. Vamos. Aprendimos bofetón lodo. Buenísimo. Buenísimo ataque. Buenísimo ataque. Vámonos a tomar por culete. Ten, 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 ten. Bien. Y ahora vamos al laboratorio de la profesora Puchamón. Vamos. Profesora Espino. ¿Qué nos dices, profesora Espino? Tras nuestro combate, he podido llegar a una conclusión. Como te dije en el bosque, el trabajo es tuyo. Pondré mi plena confianza en ti. No me falles. Oh, loco. Es frígida la profesora, weán. Toma. Bien, Pokédex. Lo que acabo de darte se llama Pokédex. Este aparato sirve para recabar información de los Pokémon. Esos datos serían muy útiles para poder progresar con mi investigación. Como es muy obvio, la variedad de Pokémon que se encuentra en los alrededores del pueblo son muy escasos y eso me perjudica. Podría yo mismo salir y recorrer la región en busca de esos datos. Pero no puedo depender de mí misma puesto que no puedo abandonar mi laboratorio y dejar todo el paro. Y mis ayudantes no sobrevivirían un día sin mí. Ahí es donde entras tú. Tu misión es recorrer la región y conseguir la información de todo Pokémon que se te cruza en el camino. No me puedes fallar. Tampoco es necesario que llenes la Pokédex al 100%, pero si te es posible, mejor. No tengo más que decir. Creo que fui muy clara. Mi trabajo depende de ti. No me falles. Toma también esto. Considéralo un pago adelantado. Bien, bien, bien. Luquita no es malo. Te vendrá bien para comprar Pokéballs, pociones y esas cosas. Oh, por cierto, déjame curar a tus Pokémon. Bien. Ahora vete a ir a su trabajo. Yo necesito continuar con lo mío. Y ahí se va a tomar por culo. Y ya podemos continuar, chicos. Chicos, yo los voy a dejar por acá. Hice media hora de gameplay de este pedazo del juego que sigue. Ojo, esto no queda aquí. Sigue. Así que, si les gustó, chicos, si quieren probar esta beta, si quieren apoyar al creador, voy a dejar abajo, en la descripción, una, el Twitter del creador, para que se unan, lo sigan por Twitter. Apoyen este proyecto que está muy bien. Y creo que siempre le hace bien al corazón de los creadores de este tipo de fangames recibir el apoyo de la comunidad. Y que la comunidad les diga, hey, ¿sabes qué? Me encanta lo que estás haciendo. Lo estás haciendo bien. Sigue así. Y de verdad, chicos, no saben cuánto nos alegra que la gente reconozca nuestro trabajo. Porque es un trabajo gratis. Ellos lo hacen de gratis. No van a ganar nada con esto. Solo lo hacen de gratis porque les gusta Pokémon. Y porque saben que a ustedes también les gusta jugar nuevas aventuras de Pokémon. Así que, chicos, ahí lo dejo. Espero que les haya gustado. Dejo el link de descarga también junto al link del creador del juego. Y junto al equipo de Pokémon Trainer Championship. Chicos, pedazo de juego. Se los dejo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, like, comentarios, que yo vea los corazones ahí. ¡Ah! Bien grandes, bien corazones. Y yo soy feliz, chicos. Besito y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.